Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madmanga en donde nuevamente hablaremos de los recientes anuncios de Panini, bueno recientes entre comillas porque fueron del mes pasado de febrero un poco tarde el vídeo pero bueno más vale tarde que nunca y quiero empezar con los títulos que personalmente menos me llamaron la atención no quiere decir que sean malos sino que no me llamaron mucho la atención así es que comencemos el primer manga del que quiero hablar es Ladybug el manga serie de dos tomos shonen no dijeron cuando se empezará a publicar personalmente no me llama mucho la atención pero seguramente se va a vender muy bien porque aparte si llegué a ver que lo llegaban a pedir y bueno Ladybug es bastante popular así es que seguramente se venderá bien y lo mismo va a pasar con este otro el libro de colorear de Timon Slayer personalmente si bien no me interesa es algo que seguramente se va a vender muy bien ya que a muchos niños pequeños les gusta mucho esta serie manga no sé yo tengo sobrinos de cinco o seis años que les gusta y seguramente se va a vender muy bien digo yo no sé los compraré pero bueno ok no no sé pero seguramente como les digo se va a vender bien ese libro de colorear y el Ladybug Stonks para Panini y bueno ahora los siguientes mangas si me interesan pero quién sabe si los voy a comprar o no porque hay muchos títulos por seguir y bueno el primero es Kimi wa Hokago insomnia la verdad no lo conocía pero se ve muy bien la trama me interesó según tengo entendido es un chico y una chica que sufre de insomnio y bueno poco a poco se van conociendo y así es este un Seinen supuestamente pero por lo que veas si un poco de romance con tal vez temas este tanto sociales como bueno ya saben se ve interesante pero no sé si lo voy a seguir realmente con el que también estoy estudiando es con el siguiente o sea posiblemente lo termine comprando pero no estoy seguro y es la edición deluxe de Evangelion serie de siete tomos es Evangelion no necesita presentación y aparte la edición es hermosa pero les digo no sé si lo voy a seguir porque ya tengo la serie regular dependerá mucho de la edición si lo sigo o no el que se voy a seguir sin dudas es este Yo Fukashi no Uta o Call of the Night serie de 14 tomos que sigue siendo publicada en Japón no dijeron tampoco cuando va a llegar pero personalmente me interesa mucho el anime es genial y bueno este este si definitivamente lo voy a seguir y bueno ya saben este dejen en los comentarios cual de estos mangas anunciados en febrero van a seguir yo personalmente solo seguiré así sin dudas el de Call of the Night y bueno dejen un like suscribanse y todo eso este fue Blue Cat nos vemos